Hola, hola, ¿cómo están muñecas? Bienvenidas al canal y bueno, como ven en esta ocasión hoy vamos a hablar de traje de baño, sí, porque estamos en puro febrero. Yo sé que por ejemplo lo que estamos en... esto me está molestando, miren, aquí arriba está. Yo sé que lo que estamos dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, no podemos ir como a la piscina o a río porque está muy frío, está muy puro invierno, pero sí podemos ir, por ejemplo, como a un spa. Le estoy dando una idea, ya ven desde ella mismo. Podemos ir a un spa que tienen piscina, jacuzzi dentro, bajo techo y nos podemos ir a bañar con nuestros amigos, amigas, novio, esposo, lo que sea. Entonces, pues, por eso yo quiero mostrarles como con otros baños bien chulos y diferentes ahora en este video de hoy, 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 hoy. Así que estamos listos ahora para febrero. Ahora también, si tú no estás dentro de los Estados Unidos, estás en tu país, por ejemplo, como mi país, que es un país caribeño y siempre está caluroso. Está perfectísimo para que pueda pedir, justo le estoy subiendo este video a tiempo para que puedan pedir su traje de baño y están sumamente económicos. Se van a beber locos, sinceramente. Yo me volví loca con esos precios de los trajes de baño. Están pasados de bueno. Entonces, pues, o se está planeando ahí de vacaciones con tu novio también o con tu esposo también. Está perfecto. Sí. Y bueno, pues, este primero quiero mostrarles, por ejemplo, este que me encantó muchísimo. Lo único que no me gusta y tengo que sacárselo es como que aquí tienen, se ve que se está como acumulando esto. Tiene una colchita y está como bien loca porque se anda subiendo como hasta aquí arriba. Bueno, y no era en esa parte porque tengo que sacársela. Entonces, eso me está deformando los senos. Se lo voy a sacar. Bueno, esto es como tipo una camiseta, como están viendo por aquí. Miren, es un bikini muy chiquito. Ya sé que están viendo mis tatuajes, pero ustedes saben que yo mis tatuajes no los he ocultado y ya le hice video de mis tatuajes y ya saben también por qué traigo mis tatuajes. Y bueno, este es un panty que es bastante pequeñito en la parte de atrás también. Y bueno, la verdad que me gusta el color. Es un color muy veraniego. Lamentablemente ahora mismo yo no lo puedo utilizar, pero yo sé que me voy a dar una escapadita a un espalda. Yo no sé ustedes, pero yo sí también. Hay unos que no se los voy a poder mostrar cómo se ven. ¿Por qué? Porque algunos me quedaron pequeños y los voy a estar mostrando ahora, pero los que me pueda probar se los voy a mostrar para que se den una idea y vean cómo se mira. Este me encantó muchísimo. Quizás a ustedes, por ejemplo, no les gusta porque está como que muy pequeño, pero si por ejemplo se pueden pedir este, hay mucho. Es como enseñándole el estilo, porque hay que son como tipo camiseta y tienen el panty de abajo más cubierto. Pero a mí me gustan sexy, me gusta tener traje de baño entero, me gusta tener de varias formas traje de baño. No se me vayan a la mar, porque muchos vienen, ay, pero qué burga que yo, qué señores. Yo estoy en mi casa, yo les estoy mostrando videos de traje de baño, de compras, y cuando nos vamos a la playa, donde hay un paquetón de gente, a los resort, cuando nos vamos a los ríos, nos bañamos con ropa. Bueno, ya ustedes saben, las chicas, que esos comentarios de dónde vienen. Ahora sí, se los estoy diciendo, los bloqueo, los estoy borrando, si se están pasando, los estoy borrando, porque algunas chicas están haciendo muchas cuentas, que yo sé que no son de hombre, y están haciendo una y una y una y una cuenta y están poniendo cosas horribles en esos videos. No me importa que lo pongan, porque voy a mostrarles siempre, esos videos son para mis muñecas preciosas, las que están llenas de energía y las que me aman y todas esas cosas, pero esas personas que están frustradas y haciendo todas esas cositas, van a seguir así, porque miren, yo no voy a dejar de brillar por nadie, ni voy a dejar de hacer las cosas que tengo. Así que mientras tanto, ustedes se van mortificando, esas personitas así se van a ir mortificando, porque tengo que mostrarles los traje de baño a mis muñecas y yo lo hago con mucho cariño. Así que nada, vamos a dejarles chismes y vámonos al siguiente traje de baño. Y bueno chicas, otro traje de baño que quiero mostrarles es este. Ah, ya vieron el estampado, miren qué lindo, me encanta, me encanta el estampado, está bien bonito. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado, porque la verdad no les voy a mentir, me quedo un poquito chiquito de aquí, un poquitico nada más. Me quedo chiquito de aquí, miren, pero les cuento que yo me encontré una idea, que el otro día sí que les voy a mostrar, pero la verdad ahora por lo de la mudanza no lo he encontrado. Es un tape que se pega y entonces me lo compré, porque así cuando tengo estas piezas así pequeñas, porque la verdad a mí me encanta andar escotada, la verdad no les voy a mentir, me gusta enseñar mis escotes, porque para eso me hice mis pechos, ¿no? Entonces, como para pegarlos y en apartir algo. Entonces, pues este aquí en la partecita de ahí está viendo el tatuaje, ok, it's ok, it's ok. Ok, entonces el panty va así, me encantó muchísimo, está bien cubriendo, para que luego no me anden diciendo que solamente ando pidiendo traje de baño este, muy chiquito, aunque estos son chiquitos también. Ah, que ustedes se creen, nada más voy a estar pidiendo traje de baño entero, no, 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 también pido traje de baño entero, de dos piezas, de todas maneras, porque que así, ustedes saben, es para uno cambiar y sentirse diferente, pero la verdad, miren, este color está precioso, me encanta mucho, así que lo pueden ir a ver, porque lo voy a estar compartiendo todos los links, en la cajita de información, para que ustedes vayan a chequear, como siempre, les dejo, a ver, y bueno, ahora que voy a aprovechar que estoy con este, lo voy a mostrar a otro traje de baño que de verdad no me sirve, espérenme un segundito, ya voy, ya voy, estoy por aquí, hello, no me he ido, ok, miren, lo voy a mostrar, por ejemplo, este traje de baño, sí creo que lo voy a poner en la foto de la miniatura, pero miren, está muy bonito este traje de baño entero, se parece a un azul que yo le había mostrado en otro video anteriormente, hace un tiempo atrás, este trae su corredita bien bonita, el azul trae la tela más cubridora, más gruesa, este para colmo es blanco y la tela como que un poco transparente, bueno, un poco, no, muchísimo, pueden ver mi video por aquí, ok, en los celos no hay problema, porque tiene esta esponjita y no se nota nada, pero en la parte de abajo, por eso no me lo puse, se ve, ya te sabes mi cosita, se ve, entonces por eso no se la mostré, entonces yo pienso que una idea para ponerlo, ya no se perderlo, si tenemos algún panty blanco, ponernoslo debajo, por si queremos seguir usando nuestro traje de baño blanco, en fin, o viceversa podemos utilizarlo ya como una blusa, como un body normal, no hay problema, entonces otro traje de baño que lo tengo por aquí mismo, algo se me cayó, es, este me encantó, miren que pecho, caballo, este está muy lindo, el panty me quedó súper bien, no hay problema, entonces, miren que lindo la parte de arriba, que bello, pero este, como ustedes saben, miren, le pusieron poquita tela, bueno, de hecho ya lo pueden ver ahí mismo, miren, si me lo pongo ahí, me quedan, toda esta parte de los senos me queda afuera, entonces no, ahí sí, ahí sí no, me encanta mucho de los de baños que van como así, me gusta mucho, la verdad que sí, a mí me favorece mucho, hay algunas cosas, ropa, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo no puedo usar mucho cuellos así, por eso ustedes dicen que me veo como que más gorda, uno tiene que tener cuidado con la ropa, muchísimo con la ropa, por ejemplo, a mí me quedan mucho los escotes así, me hace, porque yo, la verdad, soy ancha, soy ancha de la espalda, que vamos a ser, y más tetúa, entonces, si me pongo los escotes así, me ayudo más, porque mis senos sí hacen juego con mis caderas, pero yo soy, como de la parte de arriba, un poquito anchita, no es que tampoco es que me pasó, porque también yo estoy pareja, no es que tampoco, pero bueno, a mí me quedan mucho, pero bueno, a mí me quedan mucho, pero bueno, a mí me quedan mucho, entonces, bueno, este traje de baño está muy bonito, a Yaddy le quedó súper bonito, me voy a agacharle, espéreme un segundito, entonces, este traje de baño, bueno, lo pedí para Yaddy, lo pedimos en size medium, y salió muy pequeño, siempre chequen bien, no sé, más o menos se da una idea, mirando las copas en las fotos, hay que mirar las reseñas también, miren siempre las reseñas, más debajo, que la gente siempre comenta cuando los piden, entonces, miren, este está muy pequeño de la copa, estos salieron súper, súper pequeños, pero bueno, hay otro que está súper bonito, y yo se lo voy a mostrar, yo sé que a ustedes les va a encantar también, así que nos vemos, este es el otro que que me pedí, es un rojo, me encanta el rojo, creo que tengo varios trajes de baño rojo, de hecho, tengo uno entero por espleno, no tiene letra ni nada, me encanta muchísimo, miren qué bonito, me encanta este traje de baño, es otro tipo de traje de baño, también me encanta tenerlo, es por eso que les digo que no crean que solamente pido yo traje de baño encuerado, por ejemplo, hay días cuando yo me voy a resort que estoy comiendo mucho, que me aprovecho de todos esos platos tan ricos, entonces, ya cuando me pongo muy panzona, de tanto estar atragantándome, me gusta usar este tipo de traje de baño, porque no creo que te desimule más, porque como quieras se ve la pancita, ¿no? Pero, este, tú te sientas como que más cubierta, porque no tiene la pancita afuera, porque obviamente si uno tiene como que la pancita al aire, obviamente uno quiere estar como que muy, este, con la barriga metida hacia acá, pero cuando uno está atragantado y se ha comido tanta comida, eso es risol, o cuando uno sale a divertirse, ¿no? Ha comido mucho, entonces, para eso me gustan esos tipos de traje de baño, aparte también hay días como que no quiero mostrar mucho, depende, ustedes entienden, ¿no? Depende de cómo uno se siente, uno se cambia, ¿no? Ustedes saben todo ese rollo de nosotros las mujeres, nosotros las mujeres siempre yo digo que somos como que todas, o yo creo que todo el mundo somos muy bipolares, porque es como que uno, de repente uno cambia de idea o de estado de ánimo, pero todo el mundo somos así, es normales, es normal. Y bueno, pues este, esos son los traje de baño que quería mostrarles, discúlpenme que los otros no se los mostré, pero me quedaron muy pequeñitos y ya les dije más o menos por si se lo quieren pedir, tengan una idea, por ejemplo, el amarillo, si yo me lo vuelvo a pedir, lo pido un size más que lo que me pedí ahora, para que tenga más tela en la parte de arriba. Si me quedan anchos los panties, es fácil porque solamente hay que mandarle a coger un poquito esta partecita de los lados y ya estamos bien, entonces yo siempre digo, cuando las cosas quedan grandes, se pueden arreglar, pero si están pequeñas, no las podemos arreglar, entonces, sí. Por eso me gusta siempre decirles de las tiendas, si esto corre más pequeño, si pedí mi size y me quedó bien, si no me quedó bien, para que ustedes se den una idea y no se vayan a confundir y así. Y bueno chicas, pues ahora sí que las voy a dejar, les mando muchas besitas, nos vemos en el próximo video. Recuerden que les voy a estar dejando todos los links aquí abajo en la cajita de información, también mis redes sociales y también mi canal de blogs también va a estar aquí abajo. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!